Bienvenidos y bienvenidas a mi nuevo curso donde vamos a desarrollar una tienda online de videojuegos donde vamos a realizar el procesamiento de pagos mediante la API de Stripe. En este caso vamos a trabajar con lo que es el stack MEN más GradQL donde vamos a trabajar con Mongo, Express, Angular, Node y como lenguaje de Queries vamos a utilizar GradQL. Lo que vamos a aprender en este curso es lo siguiente. Principalmente vamos a crear un pequeño e-commerce donde vamos a realizar los pagos de los productos con tarjeta de crédito mediante la API de Stripe. Con lo que vamos a aprender aquí vamos a poder trabajar perfectamente en cualquier servicio de procesamiento de pagos como podría ser Mercado Pago, Paypal o cualquier otro similar. Luego vamos a trabajar con lo que sería MongoDB como base de datos, en este caso base de datos no relacional. Vamos a ejecutar lo que son las operaciones del CRUD básicas, insertar, actualizar, leer o incluso borrar. Y haciendo uso de la documentación vamos a aprender el uso de diferentes funciones para aplicarlo dentro de lo que es el CRUD para hacer las diferentes operaciones que necesitemos en cada situación que lo requiera. Vamos a trabajar con un proyecto de Angular real utilizando buenas prácticas. Vamos a realizar envío automático de correos para diferentes propósitos con NodeMailer. Vamos a activar usuarios, vamos a resetear contraseñas, enviar factura de lo que sería la compra y etc. Vamos a hacer el deploy de lo que serían nuestros dos apartados del proyecto. Por un lado tenemos lo que es el frontend, lo que sería la aplicación de Angular. La vamos a publicar dentro de lo que es Nerlify y lo que sería la API de GraphQL la vamos a publicar dentro de Heroku. Y lo que sería ya la base de datos no relacional, la base de datos MongoDB, lo vamos a hacer dentro de lo que es el servicio MongoDB Atlas. Yo os voy a explicar todos los pasos que tenéis que dar, todas las claves y todo lo que necesitáis. No os preocupéis si no lo sabéis, yo os lo voy a enseñar. Luego vamos a trabajar con lo que sería la gestión del proyecto en diferentes funcionalidades. Vamos a trabajar con lo que sería el versionado semántico. Vamos a hacer uso de las damas. Vamos a trabajar con lo que sería el merge, lo que sería el add, commit, todo lo que viene relacionado con lo que sería el control de versiones. Luego vamos a trabajar con librerías de certeros. Vamos a trabajar con lo que sería la librería ng-bootstrap, vamos a trabajar con librerías creadas por otros usuarios y etc. Aparte de esto, vamos a aprender a crear nuestros componentes personalizados que van a ser reutilizables. Y vamos a aplicar esos componentes en algunos aspectos que se repiten. Ya veremos el poder de la reutilización. También vamos a aprender a convertir una plantilla HTML normal y corriente dentro de lo que es un proyecto de Angular. Y esto será lo que vamos a conseguir al finalizar lo que sería el curso. Entonces, cuando terminemos el curso vamos a conseguir algo de este estilo. Vamos a conseguir lo que sería una tienda online. Esto sería la portada. En este caso, los productos que se van a vender van a ser videojuegos. Pero vosotros cuando aprendáis y si queréis añadir otros productos, otro tipo de productos, lo único que vais a tener que cambiar va a ser lo que sería la estructura de la base de datos. Si entendéis todo lo que tenéis aquí, no vais a tener ningún problema para poder desarrollar una tienda de zapatos, una tienda de alimentación o lo que sea. Entonces, esto es lo que vamos a conseguir. Aquí tenemos un carousel haciendo uso de una librería de terceros. Aquí tenemos los ítems de los juegos clasificados por filtros. En este caso, juegos de PlayStation 4, como podéis ver aquí. Aquí tenemos la ficha, aquí la foto. Tenemos la opción de añadir a lo que sería la cesta, a lo que sería el carrito de compra. Y aquí ya tenemos toda la información. Aquí ya veis que tenemos otro filtro, juegos más económicos, menos de 35 euros. Y aquí ya aparece toda la información. Y aquí ya veis, juegos de PC. Si hacemos clic sobre uno de ellos, si hacemos clic sobre ello, pues nos va a llevar a la ficha con los detalles de ese juego. Ya veis que tenemos aquí toda la información. Aquí tenemos las diferentes carturas de lo que sería el juego. Yo os voy a enseñar a crear todo esto. Toda la estructura que veis aquí, lo vamos a crear todo desde cero. Luego tenemos aquí lo que es el apartado, lo que sería la portada, el rating. Esta información la vamos a obtener desde la base de datos que os voy a proporcionar yo, la información, haciendo uso de la API de RAWG. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Aquí tenemos los juegos relacionados. Aquí haremos una consulta aleatoria. Yo os enseñaré cómo hacerlo con MongoDB. Y esto sería más o menos lo que vamos a conseguir. Luego, bueno, aquí era lo que era antes, era la portada. Aquí tenemos ya clasificado por juegos de la casa Sony. Aquí juegos de Microsoft. Y aquí ya tendremos aplicado con diferentes filtros. Imaginaos que vosotros queréis añadir juegos de Atari, juegos de Sega o cualquier filtro que queráis añadir vosotros. Entonces yo os voy a explicar unos ejemplos. Os voy a enseñar las claves para reutilizar lo que es el componente que tenemos aquí. Y con eso ya vais a poder crear todas las páginas que queráis. Esto es lo que ya es la estructura principal del proyecto. Luego tenemos la opción para registrar nuestra cuenta. Si tenemos que registrar nuestra cuenta, podemos iniciar sesión. Si será el caso de que no nos acordamos de la contraseña, pues simplemente vamos a ir a este apartado. Vamos a poner nuestro email y le damos para que resiste lo que sería el correo electrónico. Ya veis que nos ha enviado un correo. Ahora recibimos lo que es la petición para cambiar la contraseña. Tendremos aquí lo que es el email, hacemos clic aquí y aquí ya tendremos todo el proceso para seguir, para hacer lo que sería en este caso el apartado para resetear lo que es la contraseña. Entonces vamos a poner una contraseña cualquiera. Entonces añadimos la contraseña, le damos a copiar contraseña. Aquí nos está diciendo contraseña cambiada correctamente. Y ahora añadiremos lo que sería el inicio sesión. Entonces, teniendo en cuenta que en este caso este usuario es administrador, vamos a tener unos privilegios que cualquier cliente no tiene. Podemos acceder a un panel de administración. Entonces voy a introducir correctamente los credenciales. Entramos, voy a cerrar esto y aquí ya veis que ya tenemos lo que es el panel de administración. Si hacemos clic sobre ello, aquí vamos a tener un panel de administración. En este caso vamos a trabajar con tres objetos, los usuarios, lo que serían las etiquetas y los géneros. Yo he llegado a este punto, pero luego con lo que aprendemos aquí vamos a poder añadir más elementos en lo que sería este panel de administración. Entonces esto sería un resumen de lo que tenemos en la base de datos. Ocho usuarios, productos en venta, 7330 juegos en venta, las etiquetas, géneros y lo que serían los juegos sin tener en cuenta lo que serían las plataformas. Y aquí las plataformas, por ejemplo, Playstation 4, Playstation 3 y etc. Entonces si entramos a cualquiera de estas opciones vamos a tener una página de este estilo donde tenemos ya toda la información. Tenemos opción a hacer editar lo que es este ítem, a ver la información, como veis en este caso, a bloquearlo y también desbloquearlo en el caso de que esté desactivado ese elemento. También tenemos opción para hacer añadir. Añadimos un nuevo usuario, tendremos aquí y en este caso si hacemos lo que es este proceso, le llegará un email a lo que sería el usuario que acabamos de registrar. También tenemos opción de filtrar por diferentes filtros. En este caso ponemos todos, por ejemplo, y aquí ya veis que tenemos los usuarios que están activos y los que están desactivados. Y ahora para terminar con esta demo os voy a enseñar lo que sería el apartado del carrito compra. Os voy a hacer un ejemplo de una compra de un producto para que veáis cómo funciona lo que sería el pago mediante tarjeta de crédito. Entonces volvemos a lo que es el apartado de la tienda. Aquí lo tenemos. Ahora mismo vamos a coger cualquier juego de manera aleatoria. Por ejemplo, cogemos el Assassin's Creed que lo tenemos aquí. Accedemos aquí, le damos añadir. Queremos añadir un único elemento. Le damos añadir. Aquí si os fijáis tenemos ya en el carrito un 1. Tenemos lo que es la notificación con 1. Si hacemos clic sobre ello, tenemos aquí lo que es la información. Vale 63,36 euros. En este caso yo estoy trabajando con euros, pero os voy a dar todas las claves necesarias para que podáis trabajar con cualquier unidad monetaria. Yo os voy a dar todos los datos que necesitáis para poder trabajar con euros, con libras esterlinas, con pesos mexicanos o la moneda que vosotros queráis. Entonces, en este caso ya tenemos esto. Si estamos preparados para hacer lo que es el pedido, pues simplemente le damos a tramitar pedido. Esperamos, nos llevan a un formulario. Ponemos aquí nuestra dirección. Aquí abajo tenemos para introducir lo que es la tarjeta. Y aquí pues vamos a poner el número de la tarjeta. Bueno, en este caso es una tarjeta fake. Tenemos que poner este número. Yo os voy a dar los números de tarjeta para trabajar en lo que sería desarrollo. Luego, cuando ya paséis a producción, ya se trabajará con tarjetas de crédito reales. En este caso, pues tenemos aquí los datos de lo que sería el usuario, la dirección de entrega y lo que sería la información de la tarjeta. Y aquí tenemos el resumen. Entonces, si le damos a pagar pedido, esperamos. Aquí está haciendo lo que es el pago. Esperamos a que realice el pago. Y ya veis que aquí ya tenemos lo que es el pedido realizado correctamente. Y ahora mismo, cuando yo le dé a OK, nos va a aparecer ya lo que serían todas las compras que ha realizado este usuario. Ya veis que tenemos aquí Assassin's Creed. Es lo que acabo de comprar. Podéis ver lo que sería la factura desde aquí. Y también la podríais ver desde lo que sería nuestro correo electrónico. Porque cuando hacemos lo que es el pedido, vamos a recibir un correo electrónico con lo que sería el enlace a esta factura. Entonces, si vamos al correo electrónico, vamos a ir para atrás. Vamos a refrescar en este caso. A ver si nos aparece. Vale, aquí ya veis que tenemos confirmación del pedido. Tenemos aquí. Aquí ya aparece hace 0 minutos. Si le damos a la URL, ya veis que tenemos aquí lo que es la factura. Entonces, con esto ya podemos dar por finalizado lo que sería la demo. Yo creo que ya tenéis bastante información de cómo va a ser el proyecto que vais a conseguir hacer al finalizar el curso. Y una vez que yo os he mostrado la demo del proyecto final, me voy a presentar. Soy Anad Mujicaledo, desarrollador web móvil. Y tengo actualmente casi 60.000 estudiantes y más de 2.600 valoraciones positivas con una valoración media de 4,6. Con eso, yo creo que demuestro que soy un profesor bastante trabajador y con buena disposición ante los alumnos y alumnas. Entonces, siempre que tengáis alguna duda, podéis escribirme. Tanto si no sois alumnos míos o como lo sois. Si sois, pues ya sabéis dónde me podéis encontrar perfectamente. Y los que no sois, pues podéis acceder a mediante las diferentes redes sociales que tengo aquí añadidas. Entonces, si necesitáis información adicional de los cursos, información de descuentos y etc. Podéis acudir hacia mí. Entonces, aquí podéis ver un poco más sobre mí. Y aquí abajo tenéis los cursos que tengo actualmente publicados. Faltaría el curso actual, el curso de la tienda online. Pero en este caso, ya aparecerá cuando esté publicado. Tenemos aquí lo que son los cursos. Este y este son los cursos premios que tengo actualmente. Es la guía completa de GradQL desde cero hasta poder publicar ya los proyectos con conexiones a WebSocket en tiempo real. Entonces, aquí ya tenemos lo que es el desarrollo de librerías para Javascript, TypeScript, Angular o incluso de React. Y esto haremos, desarrollaremos las librerías y aprenderemos a publicarlas en el repositorio de NPM. Y con ello, pues vamos a poder reutilizar esas funcionalidades que quizás vamos a utilizar en más de un proyecto. Lo podemos hacer mediante un paquete. Podemos distribuirlo sin ningún problema. Aquí tendremos tres cursos. Serán los tres cursos gratuitos. En todo momento van a estar gratuitos. No os preocupéis. Y aquí, como veis, tengo el curso de GradQL. Serían las diez primeras horas de este curso. Entonces, si queréis darle una oportunidad a GradQL, yo os invito a que os apuntéis a este curso, que es gratuito y seguirá estando gratuito. Ya veis que aquí tengo un montón de valoraciones. Tenemos diez horas y media. Hay 134 clases. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para aprender una nueva tecnología. Entonces, con esto me despido. Espero que disfrutéis del curso. Y toda duda que tengáis, podéis preguntarlo sin miedo. Por muy sencilla que creáis que sea, me preguntáis. Que no preguntar es lo peor que podéis hacer. Entonces, pasamos al siguiente vídeo donde vamos a empezar con las instalaciones necesarias que vamos a necesitar para el desarrollo del proyecto completo.